¡Uno, dos, tres! ¡Qué bien! Con el corte de cinta entre las autoridades de gobierno y del centro médico, así como el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se dio por inaugurada este 17 de febrero de 2023 la nueva área de cardiología del Hospital Escalante Pradilla. El 1 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la colocación de la primera piedra de este importante proyecto para la zona sur, pues el nosocomio es un centro de referencia de toda la región. Esta obra la gestionó la Asociación Pro Hospital y contó con el financiamiento de la Junta de Protección Social, pues está aportando alrededor de 700 millones de colones que se usaron para el edificio y para el equipo. Bueno, esto es parte de la regionalización a la que ha apostado la Caja Costarricense del Seguro Social. Y tener hoy la inauguración de una unidad de cardiología en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón es fundamental para que todos los habitantes de la región Brunca puedan contar con estos servicios sin necesidad de trasladarse a la meseta central. Creo que es un apoyo importantísimo de la Asociación Pro Hospital, de la Junta de Protección Social y por supuesto de nuestra noble institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, que siempre busca la mejor atención para los ciudadanos costarricenses. Sí, efectivamente muy contentos de estar acá inaugurando esta obra, que gracias a las personas que compran productos de la Junta de Protección Social es posible donar este tipo de infraestructura, equipamiento a los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social. En el caso de cardiología, este es el tercer hospital que la Junta le aporta recursos, primero fue San Carlos, luego Limón y ahora estamos aquí en Pérez Celedón. Ya en Pérez Celedón también hemos donado recientemente otros equipos, así es que muy contentos de poder contribuir a la salud de esta región y que así las personas puedan tener mejores servicios de calidad y que se puedan atender aquí donde viven y no tener que desplazarse a hospitales centrales y más bien liberar esas filas. Ese ha sido uno de los objetivos de la Junta de Protección Social en conjunto con la Caja para priorizar servicios en hospitales periféricos. Absolutamente todo lo que desea una área de cardiología, todo está aquí contemplado, con alta tecnología. Tecnología, tecnología de punta tenemos, desde el ingreso hacia todos los servicios que se van a dar, muy completo. Daniela, toda una región, se lo reitero, va a ser beneficiada con esto, porque no solo Pérez Celedón, sino toda una región y en un tema tan delicado como es la cardiología. Así es, sí, estamos hablando no solamente de los usuarios de este cantón, ni siquiera de los usuarios de la Caja también, toda la región de la zona sur, más toda la gente que de paso llegan a utilizar los servicios del hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla. El nuevo edificio incluye el área de recepción, espacio para toma de signos, dos consultorios, uno holters y otro de electrocardiografía, un laboratorio de estudios donde se hacen ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, ecoestrés y cardioversiones, que es cuando se aplica electricidad al corazón, una sala de espera, un jardín interno y una pequeña sala de sesiones. Este tipo de construcciones, iniciativas y nuevas edificaciones que estamos teniendo por parte de la Caja, significa mucho para el Ministerio de Salud como ente rector. ¿Por qué? Porque una de las estrategias que estamos buscando como Ministerio y como Gobierno es acercar los servicios a la población, de tal forma de que los servicios de salud estén siempre disponibles para cada persona que lo necesite en el menor tiempo posible. ¿Esto en qué se traduce? En mejor calidad de vida para los costarricenses. Esto hace entonces que las personas en lugar de estarse trasladando por muchos kilómetros, horas que se gastan, que son horas que dicho sea de paso, son minutos de vida, horas que estamos perdiendo de vida, en este momento ya va a dejar, ya va a ser parte del pasado. Va a ser una realidad que las personas de los cantones de Cotobrus, Corredores, Buenos Aires, y por supuesto el Cantón Central de San Isidro, tengan mayor posibilidad de que sus vidas sean rescatadas. Como parte del proyecto de fortalecimiento de esta nueva unidad se prevé habilitar en una siguiente etapa la clínica de rehabilitación cardíaca para brindar atención especializada a pacientes tanto de Pérez Teledón como de toda la región brunca. ¡Gracias!